Muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero y se encuentren de lo mejor el día de hoy. Vamos a salir más tarde y quiero grabarles un poco ya que hoy va a ser como la cena casi de destellida de mi suegra. Ella se va a Miami, regresa después de casi cinco meses que estuvo aquí con nosotros. Y bueno, pues quiero que quede aquí para mi esposo, para sus hermanos de recuerdo. Entonces, pues ustedes nos van a estar acompañando, pero antes de eso voy a estar escogiendo ahorita mi ropa. No sé qué me voy a poner todavía, pero si no se han suscrito, los invito a que le puchen al botoncito rojo que está por ahí. Se suscriban, den like, compartan y me dejen su hermoso, hermoso comentario. Ya saben que los quiero muchísimo y pues vamos a ver qué me voy a poner. Todavía no sé, no tengo idea, así que vamos a empezar este vlog del día de hoy. Vamos a mi cuarto y ya estamos aquí. Lía me está llorando, pero todavía no sé exactamente qué me voy a poner. Me está gritando. No sé qué me voy a poner todavía. Estoy pensando ponerme esta jaqueta que compré hace algunos días. Ya es como salmón, pero tiene tonos rosaditos y se me hace súper bonita. ¿Saben a quién le miré una jaqueta más o menos así? A la Kylie Jenner. Se me hizo como bien bonita cuando la miré y es de muy buena calidad. De hecho, la agarré en Burlington, sí, en Burlington y supuestamente valía el precio. No, supuestamente aquí lo tiene, vean. Es de 88 dólares y estaba en especial y la agarré por 8 dólares. Come on, yo no podía decirle que no a esta belleza y está de muy, muy, pero muy, muy buena calidad. Y la verdad es que es bien calientita y pues ya empezó a helar en la noche. Entonces, eso me voy a poner segurito, pero no sé qué me voy a poner debajo. Entonces, todavía estoy como decidiendo que me voy a poner en la parte de zapatitos. Espérenme un poquito. El deber de madre me llama. Como que tenía pensado ponerme un vestido. Tengo un vestido por aquí que tengo tiempo sin ponérmelo, pero no sé si me va a quedar todavía bien. Y es este cafecito, vean. Es así. Pero no sé si se va a ver bien con esa jacket. Ahorita voy a intentar ponerlo junto. A ver qué, a ver qué. O sea, ¿puedo irme con colores neutrales todo? Digamos así, ahora vamos a ver. Vamos a ver qué tal sale este cambio. Digamos aquí la jacket, vamos a abrirla. Y el vestido iría obviamente por dentro, ¿verdad? Así más o menos. Sería como algo así. Y pues serían colores neutrales. Y este, zapatitos, vamos a ver. Disculpen mi closet, ¿ok? Pero este es mi closet. Y tengo, tengo ese par que es solo nude. Tengo estos que de hecho los tengo que limpiar, como pueden ver. Tengo otros que son así como brillositos. Estos de aquí. Y pues ahí están algunos negros. No sé si ponerme como que estas zapatillas negras, que también hay que limpiarlas. Pero sería algo así. Negro y mi bolso negro. Espérenme, ahorita les digo cuál. Miren. Es esta bolsita de aquí, que es de la marca Aldo. Y me gusta muchísimo. Pues sí, es esta. Así es. No es muy grande, no es muy pequeña. Y pienso que es perfecta. Y vean los colores. Pero no sé, no sé, no sé todavía. No estoy segura. Así y sería, como dije, con estas zapatillas. Pero no sé. Y unos zapatillas negros. Como que no mucho estoy convencida. Voy a ver. Al ratito que ya me lo pongo, pues les muestro. A ver por qué me decidí más bien. Tengo que decidirme qué voy a poner, ¿verdad, Lía? ¿Verdad que sí nos tenemos que decidir? Porque a tu mamá le cuesta ponerse ropa. Eso no se hace. Eso no se hace ni lo feo. Siempre me cuesta ponerme la ropa. Ahí lo voy a dejar castigado por haber pegado a mami. Sí, me dolió. Pero bueno. Ya estamos listos para irnos a la cena. Y terminé poniéndome este dress así. Porque me miro cuadrado así, pero no estoy tan cuadrado. Hey. Looking handsome. Como todos, como siempre. Chulo. Como todos los días. Ponen más luz para que se vean. Relájense, relájense. Pero me voy a llevar la jaqueta que les enseñé temprano. Ahí está. Vámonos. Es pollo, chungurú y carne. Esa. Yo. Vienen tres cosas. La comida hace que... Yo les recomiendo fajitas. Mucha carne. Arrojos y frijoles tienen ensaladas. O sea, fajitas y ensaladas. Porque la verdad... Sí, les uno tenía que hacer. Cinco lados, chungurú. No habíamos derrotado. ¿Ya llegó el hombre más guapo de la mesa? Claro. Bien. 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 con Joni, incluyamos a toda la demás familia, queso, no se ven ahí, es un plato y es un steak con queso como el cajete, se lo pueden ver, y con mi ensalada de este lado, a ver si se escuche bien, en este lado tenemos las fajitas, tiene pollo, steak, shrimp, es mixta con vegetales, y luego aquí está su ensaladita, ya miren. Tenemos que amar, donde están mojos de agua. Nos viene a probar la mía, gracias. Como disfrutan su comida, estar bien recitado, aquí en la afuera, disfrutando, con todos los hijos, las nueras, los nietos. ¿Te gusta tu comida? ¿Sí? Buenísimo, ¿verdad? Salsa con cerveza. Oh, sí, así se llama, pues. Miren, 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 lo bueno para comer. También comemos verde, miren. También comemos verde. Miren, también comemos verde. Miren, aquí está un poco de manila, yummy. Sí, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Casi casi no te va a tener un medio. No, no. No, no. Bueno, aquí estamos saliendo ya del restaurante. Ay, de la restaurante. Todo estaba bien rico, ¿verdad suegra y don Carlos? Sí. Sí. Riquísimo. Gracias. Está bien. No, eso falta estómago ahí más bien para poder comer más. Ay, sí, la verdad que sí, está bien rico. Y todavía llevamos un poquito aquí, van las bolsitas de lo que quedó. Pero bueno. ¿Ah? Ahí va uno de Miami que se no entiende. No, y siempre me recomendaban, siempre trabajaba, ha sido a comer ahí. Pues ya vamos ahorita para la casita y si puedo grabar un poquito más allá, ¿ok? Vamos. Yo llevo. Cinco meses. Me vean, disfruté esos siete meses que ustedes estaban aquí. Gracias. Apenas nos vemos, entonces cada vez que vienen me da mucha alegría. Gracias, mijo. También nosotros te damos las gracias, mijo, por darnos. Ahí sí que de abusar y que tú no durmieras en tu cama. Pero gracias, mijo, viste. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. No, pues yo, como dijo Elvis y José hace ratito, de que quiero desculparme si en algún momento yo no hice sentir más. Pero desde el primer momento que ustedes llegaron, yo pues nací de mi corazón tratar de entenderlo bien. Sí, gracias. Y espero que se haya tenido alguna buena impresión de mi parte. Un poquito triste me voy a quedar porque siempre vivían a la hora del almuerzo. Y era muy raro que comían con nosotros. Y sí, sí me sentía triste, la verdad. No, yo también me voy a ir triste porque ya no nos invitó a los panteros. No, es que me llegaron a la tarde. No sé, hay veces que yo me levantaba, ustedes me habían casi toda la mañana levantado y ya cuando ella salía del cuarto su desayuno estaba en la mesa. Y esa vez era desayunar siempre. Y después ya no estaba. No, para el almuerzo. No, para el almuerzo. El desayuno siempre ella, cuando nosotros nos levantamos. Porque si no se iban, entonces. Ya para el almuerzo no salíamos a caminar. Ya no volvían. Y aunque le guiñaba ese loco. No, pero nunca fueron, nunca fueron encomidados para, 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 para. Sí, sinceramente pienso que no para la tarde. Que bueno, porque nada, te vuelvo a dar gallina en ti. La gallina de los padres. Y los padres me mataron ese día. Nos las pasamos muy bien. Amén. Amén. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que, pues todos convivimos en buena armonía. No, no, pues como digo, ni un gesto malo de, de ninguno de ustedes. Pero, eh, traté la manera de, de que estuviéramos bien reunidos, ¿verdad? Y, pues, muy pronto estaremos de vuelta. Primero día. Hay que hacer un papel que lo firme una vez. Ya oyeron. Ya está firmado ya. No hay miedo. No hay miedo. Es la que muy pronto no tiene fecha y eso no me gusta, eh. Eso puede ser de aquí 20 años. Yo quiero pedir un permiso. Para que usted me deje a su cría. Tengo derecho, yo voy a hacer chasearlo. Y así, como por un momento. Estoy pensando de alguna mascota o algo y digo que crías. Son literal las 3 de la mañana y voy saliendo del apartamento de mi suegra y de mi puñada. Voy ya para la casa Porque Liam se despertó Pero hemos estado platicando Como han podido ver Y este Pues ya me voy a despedir de ustedes Gracias por haber visto este videito Y pues Espérenme, ahorita sigo hablando con ustedes Espérenme, voy a entrar a la casa Gracias Bueno, vámonos Pájame, mamita Que le paga bien los quejos, que no te digas Que no te viajes Pájame, don Carlos Pájame, no te viajes Yucatán Yucatán Eucatán Yucatán Crabajo Yucatán Yucatán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.